Ok Bien Henry Bueno primero buenas tardes Te agradezco muchísimo que me atendás Y empecemos por Empecemos por lo último Te ganaste una medalla De plata muy valiosa Henry Quisiera saber cómo estuvo esa competencia Cómo la viviste Qué tan complicada anduvo la cosa Bueno que nos conté detalles Del torneo en sí Perfecto Bueno Back to back Dos torneos seguidos Y ambos de escala internacional en Costa Rica Eso es algo inédito Pero además creo que La seguridad de estar en el país de uno De sentirse Cómodo, de sentirse bien También te da un Un extra Creo que eso fue lo que yo sentí Me sentí muy cómodo Me sentí muy seguro Y sobre todo muy contento De estar compitiendo Yo creo que cuando ya uno tiene varios años En la competencia Y después de Torneos mundiales Y tanto estrés A veces uno olvida Lo que es disfrutar una competición Y creo que este torneo Me permitió hacer esto de nuevo No solo a mí Sino incluso A otros atletas Incluso de mi misma categoría Porque no es lo mismo Surfear Aunque a uno le encante No es lo mismo surfear Con el agua cálida de Costa Rica Con el clima hermoso De nuestro país Con nuestra gente Y con la seguridad Que nos brinda Estar aquí También fue un evento Fueron dos eventos Muy buenos En ambos obtuve medalla plata En Jacó Un evento de la Parasurf League ¿Verdad? Hecho con Surf Adaptado Costa Rica Nuestra asociación de surf Y en Barranca Un evento Un Open Pro ¿Verdad? También organizado por La asociación de surf adaptado Esta vez con Stop for Life Que es otra organización Que trabaja con Atletas de Parasurf A nivel profesional Henry Bueno Sí Evidentemente Lo que me has dicho De competir aquí en Costa Rica Es Yo creo que A ver Vos y todos los demás Porque fueron varios ¿Verdad? Por supuesto Claro Fueron Perdón Fueron Alrededor de 85 atletas Inscritos De todo el mundo Y esos Un montón Éramos Costarricenses ¿Verdad? Que alcanzamos Primeros Segundos Terceros Y cuartos Lugares Fue Dimos Dimos una buena riña Y no se dejó decir Que fuimos favorecidos Ni nada Porque cuando uno Lo deja todo No quedan dudas Cuando uno Lo da todo Y da todo el estilo No queda ninguna duda Por dicha El torneo Fue muy justo Y bastante bueno Ahora Henry Cuando se compite Con A ver Porque la gente Todavía creo que Tiene una idea De que el surf Adoptado De que El basket En silla de ruedas De que el Bollywood Sentado De que estos muchachos De limpiadas especiales Como que todavía Hay una idea De que es una cuestión ¿Cuál es la palabra Henry? No de diversión Sino Sí Una cuestión Recreativa Eso Recreativa Exactamente Recreativa Sí Y no competitiva ¿Verdad? Pero de ellos Tienen muchas zonas De entrenamiento Y tienen que Tienen que pulsarla Por muchos lados Porque no necesariamente Hay una parte económica Que los respalde Por supuesto Existe Un estereotipo Sobre que el deporte El paradeporte ¿Verdad? Es un deporte más sencillo Con reglas más laxas Donde la competencia Es simplemente un juego Y todo el mundo va a ganar Esto no es así Gente Ahí nos estamos jugando Puntajes Con los mejores del mundo Yo competí contra el campeón mundial Que ya ha sido campeón varias veces En nuestras olas En olas Que son olas Para profesionales En la segunda izquierda Más larga del país Que es la de Boca Barranca Y en un beach break Que es una playa De rompiente abierta Como Jacó ¿Verdad? Que es una playa difícil Para surfear Creo que Quienes piensan de esta forma También desconocen Todo el esfuerzo Que hacemos las personas Con discapacidad Para poder competir Un esfuerzo que pasa Desde por Personas que tienen que competir Sin usar ciertos fármacos Para disminuir Sus dolores crónicos Porque entran En el tema Antidopaje ¿Verdad? O incluso Como es mi caso Es como pensar Que yo no puedo surfear Cuando me da la gana Yo necesito Un asistente Necesito un entrenador Conmigo Y eso implica Coordinar horarios Eso implica Recursos de dos personas Eso implica Un esfuerzo Muy grande Porque yo no puedo Por ejemplo Hacer videoanálisis De cómo son mis olas Yo tengo que estar ahí Todo el tiempo Todo el tiempo Practicando Para poder Recordar Y cada una de las personas Que lo hace Tiene sus sacrificios Sus riesgos Son muchos Y también Sus Sus dificultades ¿No? Entonces Creo que Esto ha Empezado a demostrar También Que hay un nivel Profesional En este tipo De torneos Que no son torneos De juego Son torneos En los que Nos estamos jugando El ingreso Incluso A los Juegos Paralímpicos De dos mil veintiocho Como disciplina El Parasurf Sí Diste en el clavo Con lo que te quería preguntar Ahora también Henry Y es ese tema Precisamente De la clasificación A los A los Paralímpicos En ese tema Henry Bueno Evidentemente Este tipo de competencias Cuentan Pero ¿Qué más tienes que hacer? ¿Cuántas competencias Más tienes que Participar Para Y Obtener los puntos Necesarios Para poder En este momento El Parasurf Todavía no está Declarado Como un deporte Paralímpico Entonces En este momento Lo principal Que tenemos que Demostrar Como disciplina A nivel mundial Son dos cosas Uno Que tenemos Una estructuración Médica Y De clasificación De clasificación Según Según Los diferentes Tipos Y condiciones De discapacidad Que tiene la gente Que compite Y dos Que tenemos Una estructura Y una plataforma Que a nivel global Nos permita hacer Eliminatorias De hecho De hecho De eso se trata Este tour mundial Del cual Por primera vez Un país latinoamericano Hizo parte Y es Costa Rica ¿Verdad? Es un tour Que se Que se está realizando En diferentes momentos Del año Y en diferentes Países del mundo Para que pueda fungir Como una especie De eliminatorias Rumbo a los Paralímpicos De modo que Como costarricenses Nuestra ruta Es muy clara Necesitamos masificar El deporte Y sobre todo Tener más atletas Femeninas Con discapacidad En las diferentes Divisiones Que existen Dentro del Parasurf Parasurf Con discapacidad Visual total Con visión parcial Con Que se yo Que utilizan Prótesis Las personas Que surfean Hincadas Acostadas Con asistencia Etcétera Entonces Esos son los pasos En los que estamos Actualmente En el paso De masificar El deporte Tener más atletas Cada vez Y sobre todo Participar En estas plataformas Mundiales De eliminatorias Que ya se están Se están haciendo Sí De hecho Henry De los participantes Ticos No había mujeres ¿Verdad? Eh Joder Joder No No hubo mujeres En este torneo Por Diferentes razones De salud Que tuvieron las chicas Y motivos personales Porque Hasta Hasta ese momento Solo contamos Con dos atletas Femeninas En algún momento Tuvimos tres Hoy en día Tuvimos dos En el último mundial Pero esperamos Que eso siga creciendo Lo que pasa Es que De nuevo ¿Verdad? Siempre los recursos Y el grado de autonomía Que puedan tener Muchas chicas Con discapacidad Sigue siendo Una limitante Sobre todo En las zonas costeas ¿Verdad? Entonces Ahí también Es cuando nosotros Recordamos Que es un trabajo Mucho mayor Que simplemente Si alguien venga Con un pite Gane medallas Y bueno Y que afortunadamente La asociación De surf adaptado Ha sido pionera En Impulsar Algunas iniciativas Sociales Que tengan El surf Como centro En nuestras zonas costeras Para personas Con discapacidad Y bueno Gracias a eso El equipo ha crecido De hecho Tuvimos un atleta nuevo En uno de estos torneos Y Se fue con nada más Y nada menos Que el oro Y es de los nuevos Es Un chico nuevo De nos ahora Sí Henry Este Ven un poquito Para atrás Y ahora sí Con vos Porque me acuerdo Cuando empezabas Este Hace un ratillo Hace rato Hace ratillo Hace ratillo Henry ¿Cómo valoras Tu Desde aquel momento Que Nos quedábamos Sinceramente O sea Nos quedábamos Muy impresionados De que estuvieras Innovando En el tema Del surf En aquel tiempo Y ya hoy Imagínate Con los logros Que has conseguido ¿Cómo valoras Tu carrera Hasta el día de hoy? ¿Cómo Sentís Que has progresado? ¿Ya te sentís Mucho más O sea ¿Te sentís seguro Ya de lo que haces Con respecto A cuando empezabas? Por supuesto Yo me acuerdo Que cuando empecé Yo sentí Que todo era una farsa Estaba ocupando Un lugar Porque no había Otra persona Que lo ocupara Yo creo que hoy El trabajo El esfuerzo Y sobre todo Aprendernos Con competencia A manejar Las inseguridades Los miedos Las ansias El estrés La diversión La adrenalina Todo eso Te ayuda A sentirte más seguro Y a decir Si yo gané esto Es porque me lo merezco Porque trabajé Por esto Creo que Yo jamás Imaginé Cuando empecé Hace seis años Llegar hasta donde He llegado Sobre todo Que poder competir De esta forma En mi propio país Es algo Que para mí Es un sueño Y es realidad Para mí Y creo que para toda La gente de la organización Que fue increíble Y ahora Pensar Que cada vez Hay más personas Con discapacidad Que me preguntan Que ya no me preguntan ¿Cómo así? ¿Vos surfeas? ¿Cómo haces eso? No, no ¿Cómo hago para ir? ¿A quién tengo que llamar? Eso Yo creo que es uno De las recompensas Más grandes Que existen ¿Verdad? Porque Si bien el deporte competitivo Es importantísimo El deporte Como recreación Y como forma De obtener salud Y seguridad Y autoestima Es increíble Y es necesario Es un derecho Para las personas Con discapacidad Entonces Creo que para mí Hoy en día El surf Ha sido cada vez Un reto Más grande Porque Cuando uno Surfea mejores olas Y alcanza Objetivos mayores La barra va subiendo Y hay que ir mejorando Cada vez Las metas Los objetivos logrados Y bueno Ya con una vida También A nivel laboral Se va tornando Cada vez más difícil Pero acá Seguimos en la lucha Yo creo que Esto es algo Que nos apasiona mucho Y en lo que Y en lo que todavía Va a haber Va a haber surfistas Va a haber para surfistas Costarricenses Para rato Muy bien Henry algo que se nos quede ahí Y que quieras aportar Que quieras decirle A la gente Que todavía Es incrédula Con el tema De Bueno en este caso Del parasurf ¿Verdad? Y que te ve Que estás consiguiendo cosas Lo mismo que tus colegas Este Algo que quieras decir Quiero agradecer Primero que nada A todas las personas Que hacen posible Estos eventos A surf adaptado Costa Rica Es una organización Increíble Única en el mundo De hecho En ningún otro país Existe una organización Como esa Que con tan pocos recursos Haga estas cosas Y a la gente Que nos escucha Yo les quiero decir Que A veces Es muy fácil Cerrucharle el piso A la gente Y decirle ¿Cómo hace usted Surfear? Eso es muy difícil Eso no es para usted Es peligroso En lugar de decir ¿Cómo vamos a hacer Que usted pueda surfear? Este último camino Es el que hemos decidido Andar Desde surf adaptado Desde también Henry Martínez Y su entrenador Sus entrenadores Ariel Gutiérrez Michael Venegas Gustavo Corrales Que han sido entrenadores De surf adaptado Y Esa para mí Es la clave No es pensar Esto no se puede Es cómo Lo hacemos posible El deporte Es un derecho Para las personas Con discapacidad Y no nos merecemos Que nadie Nos Diga Que no podemos Hacer el deporte Que queramos O que no podemos Lograr grandes cosas Yo creo que El para surf Es de los mejores Ejemplos de esto Listo Vamos a ver Ok 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 Gracias.